Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a decorar esta pequeña botella, un frasco y esta bandejita de madera Vamos a hacer una decoración muy sencilla y que he visto muchísimo en redes sociales Debe de ser tendencia, así es que yo he decidido que nosotros los manitas nos vamos a sumar a esa tendencia Así que si queréis ver cómo decorar estas tres piezas, acompañarme que empezamos Como estoy trabajando con dos piezas que son de cristal, lo primero que tengo que hacer es preparar la superficie Para que la pintura que voy a aplicarle después tenga una buena adherencia Para ello voy a utilizar una imprimación, un todoterreno Al frasco se lo estoy aplicando con la tapa puesta, porque la parte de la rosca no la quiero pintar Primera capa de color a las tres piezas Estoy utilizando pintura tiza en el tono beige antiguo Pero podéis utilizar pinturas acrílicas Una vez ya se nos ha secado esta capa de pintura, pasamos a darle color Yo voy a utilizar verde lima, verde camuflaje, amarillo mimosa y color miel Voy a ir haciendo manchas, superponiendo unos colores encima de otros ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente que vamos a hacer va a ser estos dibujos Con pinturas acrílicas y podéis utilizar o bien rotuladores Con un pincel y la pintura O como voy a hacer yo, ayudándome de plantillas y un pincel de estarcir Dibujamos hojas o flores, lo que prefiráis, o las dos cosas Estos dos ya los tengo Algo sencillo, sin complicaciones Y ahora vamos a hacer lo mismo en el frasco Estoy utilizando un color oscuro, un gris casi negro Podéis utilizar pinturas negras o incluso blanco También puede quedar muy bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasamos a barnizar las tres piezas Yo estoy utilizando un barniz en acabado mate Una vez se me haya secado, terminaremos la decoración Ya está seco el barniz y ahora pasamos a decorarlo Esta botella ya traía su propio tapón que era de madera Pues he querido seguir esta misma línea con materiales naturales Para la tapa del frasco voy a utilizar corcho Y para hacer que el conjunto esté acorde entre sí A la bandejita le voy a colocar dos pequeñas asas en los laterales Utilizando un aro de madera La botella ya la tendríamos lista Simplemente colocándole su tapón A la bandeja este aro lo parto en dos por la mitad A las dos piezas que he obtenido del aro Les coloco adhesivo y los pego en los lados cortos de la bandeja Y para el frasco simplemente en la tapa con unas láminas de corcho Corto un círculo del mismo tamaño que la tapa Y para el borde una tira de 1,5 centímetros Y con el trocito de corcho que me ha sobrado al pegar la tira La corto a la mitad para que quede más estrecha Y se lo pego en la tapa a modo tirador Que simplemente va a ser decorativo Y ya está listo Rápido de hacer y con tan solo pintura Es una idea perfecta para hacer esos regalos express O incluso si te dedicas a vender tus trabajos Un detalle para decorar tu casa Y siguiendo las tendencias Espero que os guste Darle like al vídeo Y compartirlo para que más personas puedan verlo Y suscribiros al canal Porque todos los martes y viernes Os traigo nuevas ideas Muchas gracias por acompañarme un día más Y nos vemos en el próximo vídeo Besitos Adiós Adiós